Hola a todos chicos, gracias por estar ahí una vez más en este especial chica, cada vez como digo más de chico, que me encanta vuestra interacción. Hoy de hecho traigo una temática que nos interesa a ambos, a las mujeres y a los hombres, es sobre la retención de líquido. Como sabéis, el líquido es una de las sustancias, si no es la que es más abundante en el cuerpo. Ocupa que si el 50 o incluso 60% de lo que pesa una persona, es el líquido que más abunda en el cuerpo. En este caso, la retención de líquido es más propensa en las mujeres, pero a ambos sexos nos afecta. ¿Qué es la retención de líquido? Bueno, como sabéis, el cuerpo tiene tanto líquido fuera de la célula, que sería el líquido extracelular, como intracelular, dentro de la célula. ¿Cuándo existe la retención de líquido? Cuando aumenta ese volumen de líquido extracelular. Hay que diferenciar que dentro del líquido que está fuera de la célula, está el intersticial, que es el que aumenta y se desregula, y luego está el plasma, que es lo que forma parte de la sangre. Del que vamos a hablar es el intersticial. Este es el líquido que, cuando los causantes de esta retención de líquido se desajusta, hay unos sistemas que sirven para regular la cantidad de agua que hay en el cuerpo, que existe un equilibrio, cuando ocurre alguno de los desajustes que ahora voy a nombrar, de repente este líquido aumenta. ¿Qué síntomas podemos notar para nosotros identificar que es una retención de líquido? Porque hay mucha gente que dice, ha aumentado de peso, eso será retención de líquido. Pero ojo, no es todo retención de líquido. Y es fácil saber identificarla. Primero, porque suelen darse edemas, o regionales, o de manera localizada. O bien se te inflama, o notas que tienes una región de tu cuerpo con un poquito de más volumen, o bien alguna zona en concreto, que por ejemplo pueden ser los párpados, o los tobillos en concreto, lo notas un poquito más inflamado. De hecho, puedes llegar a notar como presionando sobre esa zona, al quitar el dedo, cuando estás presionando, tarda un poquito en volver la piel al total volumen que tenía. Se queda como un poquito una huella que va desapareciendo poco a poco. ¿En qué podemos cambiar algunas cosas para que no nos ocurra esta retención? ¿Cuáles son las causas que desembocan esta retención de líquido y este aumento del volumen de líquido que hay fuera de las células, como hemos dicho? Bueno, lo primero es llevar una buena alimentación. No consumir demasiada sal. La sal esa que tenemos en la mesa, que desaparezca. Yo, por ejemplo, utilizo la sal rosa del Himalaya. Ya sabemos sus múltiples beneficios. En más músculo la tenemos, que es la que consumo en este caso. Luego también estar hidratados, que no todo el mundo bebe el agua que debe de beber. Y yo, a todo el mundo que entrena conmigo, le digo, tu botella de agua al lado. En la máquina, en la sala de entrenamiento donde estés. Que la tengáis cerca y que estéis haciendo todo el dato, esa práctica de beber agua y que nos acostumbremos. Luego, no mantener, bueno, dependiendo del trabajo, una posición en la que de verdad no nos movamos nada. Intentamos activarnos. Si tenemos que estar sentados, pues intentar activarnos un poquito y mover las piernas. O demasiado tiempo de pie, tampoco puede ser bueno. Lo que venimos diciendo es una vida sedentaria y no hacer nada. Siguiente, el tema de los medicamentos. Hay medicamentos que pueden hacer que retengamos un poquito de más líquido que otro. Luego ya si tenemos problemas de corazón o de hígado, riñón o incluso tiroides, puedes invocar en esa retención de líquido. Y por último, las mujeres sobre todo, que es una de las causas por las que las mujeres retenemos más líquido que los hombres. El tema de la hormona, la ovulación, cuando una mujer está embarazada. Todas estas son posibles causas de esa retención de líquido. Y ahora lo que os voy a dar son unos remedios. Bueno, de los remedios os voy a hablar de unos remedios naturales, que a mí siempre me gustan utilizarlos, y también de algunos suplementos que nos pueden ayudar a combatir esa retención de líquido. Vamos a comenzar por los naturales. En primer lugar os voy a hablar del té verde, ya tan conocido para eliminar toxinas, para esta retención de líquidos, para mantenerlo activo también. Y os voy a hablar de unas infusiones, como son por ejemplo la cola de caballo, el diente de león o incluso una infusión de perejil. Con 10 gramos de perejil y el agua la llevamos a ebullición, lo dejamos reposar un poco y eso, perfecto, como remedio casero. Luego, a nivel de alimentación, ¿qué podemos tomarnos y que no puede faltar en nuestra dieta, como siempre digo, completa y dependiendo de cada uno y nuestras circunstancias? Verduras, como por ejemplo una alcachofa, un pepino y fruta, sin duda, tomar piña, tomar melón, tomar agua, son frutas que tienen muchísimas cantidades de agua y que nos reponen. Tomar también arándanos, ya tan conocidos. Y por último, muy importante, aunque ya mucha gente dice, es que es muy calórico, no importa, al final no es la caloría que toma, es también lo que gasta, tiene que haber un equilibrio. El plátano, porque tiene potasio y nos ayuda a regular esos niveles de sodio que hay en el cuerpo, muy importante la retención de líquidos. Y ahora os voy a hablar de unos productos que tenemos en Más Músculo buenísimos, que yo he utilizado en algún caso para esta retención de líquidos. En primer lugar, la alcachofa. En segundo lugar, incluso la cola de caballo, porque hay gente, y ahora os digo un remedio, por ejemplo, que hago yo, que no le gusta el sabor de la infusión de la cola de caballo, porque es un sabor muy fuerte y muy feo, pues lo tenemos como suplemento en Más Músculo. Y por último, cualquiera de los waterloss, ese es el nombre que utilizan, waterloss, pérdida de agua, de retención de líquido al final, que están compuestos de un montón de plantas, pues diente de león, cola de caballo, extracto de cebolla, de alcachofa, que tienen un montón de propiedad y al final está hecho con cosas naturales, que es lo que buscamos cada vez más, y lo podemos utilizar y nos va genial. Y el consejo que yo os iba a dar, que por ejemplo yo lo utilizo un montón, a mí no me gusta la cola de caballo, la prefiero tomar en infusión, por lo tanto me combino una bolsita de té verde y una bolsita de cola de caballo. Y en esa mezcla, yo no me entero que me estoy tomando la cola de caballo, la suelo tomar por la mañana, una vez al día y si puedo dos por la tarde en alguna infusión que me haga o en algún té, y así se disimula un poco el sabor. Té verde, té matcha, que al final es un tipo de té verde, y eso al final contrarresta un poquito el sabor que tiene tan malo, que en particular a mí no me ha gustado. Dicho esto, espero que estos consejos os sirvan, que me dejéis opiniones, comentarios, si os han servido, si no, si os gusta esta temática de vídeo, proponerme nuevas temáticas, como digo, y aquí estoy siempre para resolver las dudas que pueda. Un saludo y muchas gracias.